Bueno, aquí seguimos, aquí estamos. Esto es para De Fogón en Fogón de la República Argentina, Tiempo de Cambio, Montevideo, Uruguay. Y bueno, estamos con la presidenta de ESA, Elizabeth Villalba. ¿Qué significa ESA para ti? Bueno, ESA es un espacio socialdemócrata amplio, que en su sigla es ESA, que en realidad la conformación de este espacio, en este espacio confluyen muchas líneas de pensamiento político, básicamente socialista democrático, que nos importan varios temas, y nos importan todos los temas, y sobre todo nos importa el país y el futuro de nuestra gente, básicamente. Nosotros entendemos que el estado de bienestar es algo bien importante, porque ponen en centro al individuo, a la persona, al ser humano, y sus condiciones para tener calidad de vida. Entonces, en eso, ahí, en ese juego, entran los derechos humanos. Entonces, derechos humanos como el todo, como una cuestión indivisible, donde todo es importante. No solamente los derechos humanos, que tienen que ver con los derechos civiles y políticos, y todo el pasado reciente, que también nos importa, sino los derechos humanos entendiendo, entendiéndolos en toda la línea, ¿no? Desde el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, a la salud, a la recreación, absolutamente a todo, todos son derechos que el individuo tiene. Poniéndole al individuo como centro, y eso es lo que nos parece importante. Nos parece importante, tenemos un programa de gobierno, el Frente Amplio tiene un programa de gobierno, que ya ha sido laudado por todos los Frente Amplistas y las Frente Amplistas, y ahora, en realidad, tenemos que pensar, bueno, cómo se lleva eso a la acción, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos también mucha gente que viene de la academia, y nos parece bien importante, pero nos parece también sumamente importante que confluyan la gente de la academia con la gente que hace política, y que mira al país desde otra perspectiva, la gente de la academia también hace política, quiero decir, gente que no tiene una preparación académica, pero sí tiene una visión de país, y de sociedad, y qué es lo que quiere para su país, y por qué acompaña este espacio, cuáles son los postulados de este espacio, que los acabo de decir, somos socialistas democráticos, y nos importan todos los temas, y básicamente los derechos humanos, y también el Estado de Bienestar, qué le vamos a brindar a nuestra población. Y además de esto, en este espacio confluyen muchas corrientes, esta diversidad frente amplista, que también es un derecho humano, porque el derecho a la diversidad, a la libertad, es bien importante, la libertad de elegir, esta convicción frente amplista, está el partido de la seguridad social, hay personalidades que son independientes, que también se están integrando a esa, hay muchísima gente joven que se ha venido a integrar, porque ve en este espacio un espacio renovador, un espacio diferente, un espacio donde se siente libre de opinar, y siempre va a tener un canal de acción, siempre va a poder, de alguna manera, trabajar en pos de esos ideales que tiene. Entonces creemos que esa es una gran oportunidad, y que le va a sumar mucho al Frente Amplio. El Frente Amplio termina de realizar su octavo congreso, el congreso Tabré Vázquez, se eligieron los candidatos ya. Es una pregunta, no tonta, pero es una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú a quién apoyás? A Carolina Cose, nosotros apoyamos a Carolina Cose. Bueno, nosotros apoyamos a Carolina Cose, y eso para nosotros, y para mí particularmente, es un gran estímulo el hecho de poder apoyar una mujer con las condiciones de Carolina, ¿no? Con la experiencia que Carolina tiene, con la preparación que tiene Carolina, con la determinación que tiene Carolina, y las condiciones en general. ¿Por qué? Para ser candidato a presidente se necesitan varias condiciones. Y una de ellas es la actitud, la capacidad argumentativa, la perseverancia, hay muchísimas cosas, y la preparación, básicamente, ¿no? Y yo creo que ella se ha preparado para este momento, y creo que el Frente Amplio, como fuerza izquierda de este país, no se puede perder la oportunidad, en este siglo XXI, de poder llevar una mujer a la presidencia. Un Frente Amplio que ha sido transformador, un Frente Amplio que ha sido vanguardista, un Frente Amplio que cambió los paradigmas del país como lo conocíamos, desde que empezó a gobernar hasta que dejó el gobierno. Y hoy tiene una mujer con las condiciones de Carolina, las posibilidades y las capacidades. Entonces sería fantástico que Carolina sea la candidata a presidenta. Y nosotros vamos a trabajar para eso. Ese es nuestro compromiso, trabajar para que Carolina sea presidenta, y trabajar para generar las mejores ideas, y las mejores miradas, y las mejores, no sé, posibilidades para el país que queremos, para el país que soñamos, ¿no? Nosotros te agradecemos muchísimo esta entrevista. No sé si tú querés decir algo a modo final, o una reflexión final de tu parte. Una reflexión final para mí sería que ESA, que es el espacio socialdemócrata amplio, nace con vocación de triunfo. Nosotros estamos convencidos de eso. Creemos que es un espacio donde todo el que se acerca se siente libre y se siente protagonista a la vez. Y va a ser protagonista de un cambio. Y de un espacio que va a tener, en el espectro político de la izquierda, un lugar preponderante. Estamos convencidos de eso. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Marino.